Ok, ok, si se escucha bien, de hecho se escucha bastante fuerte. Ahí está. ¿Qué? Así que hoy me mamé con la hora, pero la verdad me quedé bien dormido. Y de hecho estaba pensando seriamente en ya no hacer stream hoy, pero no, 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 ya me tomé martes y miércoles, ya descansa sus pies. Aparte de que voy a hacer en la hora de darme de pausadas, porque mañana es el roster cumpleaños de Shari. Y? Este, aparte de todo esto, pues es lo del detalle. Aquí te mantengo, es para saber. Pero no, 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 no. No, 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 no. Quiero que se pueda usar la tenis audio y monopro. A ver ahí como... Ahí está. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, robando mi voz. Debería checar cómo va acá, porque luego he estado teniendo problemas con los streams de computadora, así que me gustaría checar qué es lo que está pasando. Y si empiezo a hacer stream más tarde, lo que voy a hacer es que voy a dar la vuelta y voy a empezar a streamear a la hora española. Wow, hay bastante gente para hacer, para hacer este día. O sea, para hacer tan tarde. Eso es sorprendente, eso me parece interesante. Eso es sorprendente, eso me parece interesante. Ok, yo sí me escucho bien, ¿cómo se escucha bien? Ok, el juego se escucha bien, perfecto. Ok. Aquí el que regrese, que el que mantenga la espada sagrada, para dejarlo. Ando un poco ronco, así que no sé qué tanto vuelvo a poder hacer. El día de hoy, la meta es conseguir máscaras. O sea, es que se va a hacer nuestra meta de hoy. Así que la idea uno va a ser, vamos por la máscara de... Vamos por la máscara del hada, porque lo que yo quiero con la máscara del hada... No, no la máscara del hada, sino con la máscara del hada. No, si no me quiero esto también. Es tenerlas para checar las que me faltan en el palacio. Porque eso me faltó la vez pasada. No, 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 no. Pues algo que esperara que sean como las diez de la mañana. Entre ocho y diez de la mañana para ir por la máscara del hada. Y que va a ser como nuestro siguiente decreto. Por el momento vamos a buscar la máscara del gran hada. ¿Cuál idea es conseguir la mayor cantidad de hadas que podamos? Ah, no, pero para la gran hada tengo que primero... Cierto, cierto, tengo que firmar la fuente, tengo que firmar la fuente. Vamos a curarnos porque... Primero para conseguir la gran hada tenemos que... Conseguir... Ir a la gran huente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después debemos ir a la fuente. Ahí está la fuente. Por acá. ¿Cuidado? Cuidado que por acá. No. No. Este póster está malo para los ojos ¡Qué pésima colección de cobardes! ¡Qué colección autentrisa de cobardes! ¡No llegan! ¡Fuuuck! 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 O sea, me sorprendo que estás llegando a un piso, pero... ...que no lo tengo ahí. ¡Fuuuck! 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 Ahora vamos al puente de la granada. Vamos a volver hasta arriba. El día de hoy, de hecho, pero más temprano, obviamente, va a tocar hacer el stream de... Vamos a hacer el stream de review y va a estar en el momento con las redes. Vamos a dejar los recuerdos. Vamos a hacer el stream de review. Vamos a hacer el stream de review. Vamos a hacer el stream de review. Vamos a hacer lo que se produce. Vamos a hacer lo que se produce. Ahora, dejamos la... dejamos el hada. Pero, como ya tengo el poder y ya se lo pinto otra vez, ella me tiene que dar la máscara. Es la que me va a ayudar a conseguir las hadas que me faltan, o que volver a conseguir todas las hadas que me faltan cuando vaya otra vez al templo. Ay! Oh, Thael. Oh, Thael. Y tu pequeño chico, gracias por recordarme Mi rota y desbaratada cuerpo a la normalidad Soy granada mágica Por ahora, eso es lo que puedo ofrecerte Déjame ayudarte a la vida de la noche Oh, pequeño joven Busque en los demás templos Busque en las islas de rotas como yo Encuentra un burro más en el barrio Estoy seguro Estoy seguramente Sobre el cliente con tu cuerpo Déjame darte algo ¿Es la cara de tu hermana? Sí, se la arrancamos mientras dormía ¡Auch! Si las tatatas te han dejado Para con esta podríamos regresar al teatro después Para con esta podríamos regresar al teatro después Pero ahí vamos a conseguir las máscaras que le faltan Vamos a conseguir ahora La máscara de... ¿Qué tal es? La siete Ah De café Vamos a conseguir la del tiempo al revés Hoy la vamos a poner al tiempo al revés Vamos a hacer que vaya un poquito más rápido ¡No! ¡No, no, no! ¡No, Ranochel! ¿Primer día? ¿O sea, no pasa nada? Porque igual eso me sirve Porque por aquí Está este señor No estoy haciendo nada sospechoso Realmente Ahora solo debemos esperar Aquí va a pasar una encenita Tengo un arma señor ¡Para ahí! ¿Vas a ser? ¿Eres un errante de las montañas? Es peligroso en la noche Así que no puedo dejar un niño como tú Espera, una espada Mis condolences Creo que estaba mal tratado como chico Al parecer solamente es un enano Se lo cuidaron ¿Está quedando por acá? Vamos a llegar aquí Y aquí va a aparecer El bailarín que necesito para las chicas ¿A qué razas te parecen? ¿A qué razas te parecen? ¿A qué razas te parecen la proba? ¿A qué razas te parecen las diferentes? Es que no he chequeado tanto las horas Este juego es mucho de esperar Pero quick Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Es que me quedé bien dormido Me quedé dormido en la tarde Y por eso no había grabado Este Me quedé muy dormido Estaba muy cansado Me cansé de acumular a la semana Este hecho de tener estos trabajos Está siendo muy pesado De hecho de que debí subir alguna Cochino ¿Por qué es cochino? ¿Ahora qué hice? Vamos a ver las horas A las diferentes horas que aparecen estas cosas Ok, eso está cool O sea, la más grande A las 12 AM Entre 12 y 6 AM De primer De primer y segundo día Vamos a 7 a la noche Agrega de los bombas Entre las 12 y 1 Tenemos que esperar un poquito más ¿Y la máscara de café ¿Solamente es el primer día? ¿O qué día se puede? Ok, también se puede el segundo día Si pudiéramos adelantarlo Creo que si adelanto podría sacar esto Aparecerá el segundo día Aparecerá el segundo día A ver si no la regué Creo que si la regué Vamos a regresar el tiempo Y vamos a volver a intentarlo Porque creo que la estoy regando Creo que me está apreciando con las cosas Sí O sea, igual me pude haber lanzado El rancho romaní Pero fue como de que Pa' qué ¿Y cómo están chicos? ¿Qué me cuentan? Si, agarrélo Oh Molesto, pero ya acabará el día ¿Y eso qué pasó? Oye Hola Háblame, puñetas Ey No me ignores Mentiras Mentiras ¿Quieres hablarlo? Ya sabes que el tío Fisk Siempre podría ayudarte Vamos a seguir a Capain Ah, perdón Spoiler Este Acá no Está cerrado Pero lo acabo de ver pasar O sea El hijo de puta Me vio que lo estaba siguiendo Y lo primero que hice fue como de que ¡No! ¡No! Podríamos buscar el papel No sería mala idea Ok, vamos por el papel Bueno, pero creo que para el papel necesito Necesito la clave de los niños bomba y no me acuerdo cómo se llama Bueno, ya son las ocho Creo que podría ir Vamos a ir El maestro de espada Y si me acuerdo ¿Es una locería? Vamos a buscar el... Voy a estar hablando más bajo... Pero no puedo ser mejor... Y... 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 Debería hacer tisc y conozco la lista por acá. ¿Es un buen momento? Lo que voy a hacer laь y my ears Es una측iota por acá... Si... Pero la canción te es un cover de La Castilla de Fr Benton en serio? Látenda en SSلبacitis ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? Cuéntame, cuéntame, qué aleje de Jesus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La casa tiene doble cara, ¿por qué? Para el vacío de la puesta ¿Estás quedando por la noche? No, todavía no Oh, realmente eso está bien Estamos completamente bokeados por el cardenal Lo siento, pero tenemos que regresar a las personas Recomiendo hacer una reservación Para quedarnos por esta temporada Por favor Písatelo otro día ¿Te dejaste a ahí? ¡Ah, hay una bruja! ¡No! ¡Bruja! ¡Bruja! Creo que puede ser por si voy a la vez con por esta canción Sí, pero sí es la canción de los lamentos De un alma que no puede regresar ¿Dónde coño es esta parte? ¿Dónde coño es esta parte? Mi sentido de que no Mi sentido de que no No se llama esa nana que no ¿Qué es eso? ¿Aquí está el cienframiento? Se muestra el pato atrás Abre los gris de la noche Realmente cuando está triste pues Oh Quiero saber qué tal, si te gusta o no Va, 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 va O sea, creo que esta sí la podemos poner acá Tienda de bombas ¡HECKU! El pez se despedir ¿Tiene aquí? No No. Ok, ya tengo por acá. Esa postura, estoy bien sentado. Como hoy es el día de chill, tal vez debería ser una cerveza, pero no lo voy a ver. Vamos a ver si está por acá. Podría que ya revise todo esto. ¿Qué estás buscando al muchacho? Estoy buscando al ayuntamiento. Pero no lo encuentro. De hecho, creo que si ya se me pasó el tiempo. ¡Ah, es que soy imbécil! Ah, no. O sea, sí soy imbécil, pero al parecer no, no tanto. Estoy perdido. No, eres cochino, pero es diferente. No soy cochino. No, estoy perdido. No, no. No, no. No, no. La verdad es que tenemos cositas que hacer hoy, o sea, hay cositas que podemos hacer hoy. ¡No me mientas! ¡No te miento! Ok, vamos por acá. Igual ya la gente empieza por este lado. Ya recorrí todo, ¿verdad? Ya recorrí todo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah, ahora sí! ¡Bienvenido! ¿Tenés algún puesto? ¿Sabes qué es que hace la mitad ser el baño? Parece que tiene una junta. Vamos a la derecha. ¡Moda maroma! ¡Yo soy Gorman! ¡Ha pasado algún tiempo! ¡Hace encurejarnos, presentarnos en el carnaval de este año! ¡Oh, querido Gorman! ¡No hay ningún problema! ¡Ah! ¿Significado? La... la prensaola ofici... eh... principal. ¿Qué te tienes que pasar? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ellos cancelaron! ¡Ellos cancelaron! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué es eso? ¡Ellos cancelaron! un poco de chum y freno o voy a ser el freno es el caso de los que la manda a sus herores los indian co-box yo se los de su mañana pero lo quiero de su mañana pero lo quiero de su mañana hay dos mayores 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 ah por qué por qué por qué chupi entonces significa que la tropa gorman el trabajo de gorman es este no se sirve pero eso es esto es gorman siempre hay otro año pero no hay otras cosas todo el mandillo de la banda me da broma la esposa de... ok no recibió spoilers de yakuza un chingo pero... pero aún así como dije los spoilers no me afectan más que nada como es semanal o sea como es semanal y rango va muchísimo más adelantado que yo vamos a esperar el siguiente día si son las 11 de la noche si son las 11 de la noche y las 12 de la tarde todo este pedo pasa todo este pedo pasa bueno vamos a primero lugar yo voy por rango y por suerte no me ha tocado no pero me di cuenta que me encuentro cosas diferentes que las de rango por cosas que intento osea por ejemplo la parte de la tortilla eso no se la vi a rango y fue como que algo que a mi me dio muchísima risa ok son las 6 joder tiene que ser mas o menos por las 12 realmente ok ok mínimo ya se donde esta ahora ya se que para lo siguiente que es lo que tengo que hacer de momento vamos a buscar la otra parte espera oh pero podemos eso si ya salio del tarun 2 pero prefiero no saber nada hasta que alguno de misitos va a ver si pero ya salio del tarun 2 tengo que jugar del tarun del tarun ya lo tengo este en lo personal no me lo osea no ha avanzado tanto pero ya que me acabo undertaile pues seria como que un juego que estaria bastante bien jugar hay varios juegos que tengo por ahi que la verdad tienen un buen ganas de probar podría checarlo del papel de baño vamos a checarlo hoy va esta el dia de misiones secundarias chicos que era ayer a las 8 pm que cosa vamos a pasar por aca hay falta dos horas vamos a ver aca ves no se puede pasar Ay, mi garganta Oh, son los maravaristas, ¿no? Oh Conociste a las hermanas Rosa Nuestras acompañantes en las presentaciones De la tropa Son gemelas Son gemelas justo como nosotros ¿No puedes creer? Yo creo que están practicando En algún lugar de la Torre de Reloc Hay dos sets de los hermanos Gorban De la tropa de los hermanos Gorban Que están de gemelos ¿Cuáles son las oportunidades? Las oportunidades que se pasaran La chance de que se pasaran es una en un millón No, espera Eso lo hace cuatro millones Ojo Ok Alguien dejó sus calzoncillos en la cama Son recientes Ok Ok No puede ser así A las 8 pm Porque apenas estamos empezando el día Por cierto ¿Cómo va el libro de la tropa? Esto es lo que se ha gustado Ok Ya sé lo que hacen todo el día ellos De Andrew todavía no sé De Madame tampoco sé Los otros hermanos Gorban ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ok Ok, si dices que es a las 8pm Puedo esperarme un poco Puedo esperarme a que sea a las 8 Y ya que es a las 8 Pues ya Voy a empezar a checar eso Yo creo que ya para mañana vamos a empezar Las visiones de los corones Ah, por eso Realmente lo lleve mucho, pero Qué raro se me invirtieron los controles Sí, porque después tengo que esperar hasta las Hasta las 12 Para hacerlo de Debería usar la máscara de esta para ver Soy una amita muy tranquilita Y estoy más feo que la puta madre No recuerdo cómo sigue la canción de Cephal Pero bueno, ya no importa más O sea, si sale la mano que pide papel Ya sé que tengo que hacer, por ejemplo, esto de los Gorman Que la clave era Lo voy a hacer de una vez De los niños bomber Mayoras La sociedad de justicia de los bomber Cuál es el código Cuál es el código O sea, es que eso ya me lo pasé Así que no quiero volver a hacer Toda la misión para recordarlo No No A ver Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Porque no me acuerdo de esta chingadera Ah, pero puedo Y es que lo tenía anotado Pero no recuerdo dónde está Ah 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 Pues no, ni idea Mal Tengo tu bendito libro Tengo tu bendito libro A ver Espera Cinco Tres Uno, cuatro, dos No Sabes Debía anotármelo Espera 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 Es que también yo soy imbécil Dos Dos Uno, cinco Cuatro Tres Dos Uno, cinco Cuatro Tres Ah Es que soy gilipollas Esta sea nuestra misión de hoy Tratar de conseguir todas las más caras que podamos Tres 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 Voy a subir esto. De hecho se me recuerda que tengo que hacer esto. Porque ahorita se va a empezar a poner el tiempo más rápido y necesito que las ocho duren lo más que puedan. Oh, ya está en la mitad. Putas, qué mal. ¡Ah! 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 Ah, ok, ya la conozco, ya la conozco Siempre me ayudan a cambiar el tiempo Es el chico que tiene que hacer todo esto Ya siempre, ya siempre No te hace que desarrrollarla Puedes usar el telescopio para menos verlo Sí, vamos a buscar acá Ah, tiene que ser hasta el último día Entonces ese no es el papel Ni modo Igual no necesito eso, o sea, igual es el papel que está al lado Igual es el papel que está al lado O sea, igual es, ajá, o sea, simplemente el hecho de que no tenemos que estar dando la vuelta completa Vamos a currarnos Sería más fácil si tuviera la bunny food Pero la bunny food todavía no es la idea de conseguirlas hoy Pero debemos esperar hasta la noche para ir al rancho romano ¿Qué? Si, 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 si Si, si. ¿Dónde está la posada? ¿La posada o la posadera? Porque a la que sea Voy a dar cel ¡No me sé! ¡Oh! Ok, tenemos que perder el tiempo ahorita Ya se lo va a tener pero ¡Ah! ¡Joder! Ok, 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 ok Vamos a ver cómo se va Vamos a entrar acá ¿Pero por qué me dejó entrar antes? ¿Pero por qué me dejó entrar antes? ¿Vale? ¡Vale! ¡Voy! 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 Tenemos una de las cuatro mascaras que queríamos conseguir hoy, queríamos conseguirlas, es la máscara de café, queremos conseguir la máscara del hada que es la que ya tenemos, queremos conseguir la máscara de bomba, ok son cinco, son cinco las que queremos conseguir hoy. Hola, ¿qué tan joven eres? No estás por aquí, ¿verdad? ¿Por qué sabes yo así? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? El día de hoy no pueden ser nosotros a los chicos bombos. Ah, ok. Quiero saber sobre los bomberos, chicos bombers. No puedes decirle a nadie. Cada chico bomber tiene una libreta. Eso es como lo usamos. Encuentra personas con problemas y añade sus nombres. Solo 20 personas clave en el libro. Promete ayudarlas y marca tus promesas en stickers. No seas tarde para cumplir las promesas. Cada vez que les resuelves problemas a alguien, te saldrán stickers felices. Se harán añadir a tu libreta. No quiten los stickers. Los stickers ayudan para llevar al control de las películas hasta que están felices. No ayuden, no olviden las reglas. La, los, los chicos bomber son una sociedad secreta por la justicia. No le pueden decirle daños. Oigan, hay unos niños que están haciendo travesuras. ¡Eh, oye! Yo traigo las cosas. Déjame pasar. Vamos a hacer que el tiempo regrese a la normalidad. ¡Suscríbete al canal! 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 es perturbador el hecho de que tenga que estar cocida a una cara convertiste en el sucesor del baile del baile del bailador vamos corriendo tenemos hasta la cuna para llegar a salvar a la ancianita vamos a salvar a la ancianita chicos tenemos que salvar a la ancianita ok se supone que de transcurso ahorita va a pasar un wey que se va a robar algo de una ancianita si estoy bien no o sea si es hasta ahora si es hasta ahora verdad entre las 12 y una m estoy entre las 12 y una donde esta la anciana señora a ver si no se me hizo tarde ok son la una igual la reguilla es a las meras 12 si es a las meras 12 ya peleé vamos a esperar a que sean las 2 oye niño igual es el evento es a las meras 12 es a las meras 12 ya valió gorro tendría que esperarme hasta el siguiente día pero podría enseñarle el baile a las chicas así que no todo está perdido chicos no todo está perdido vamos a mirar atentamente a ver si una viejita pasa de repente vamos a estar regresando del tiempo a la normalidad hoy va a ser un día más que nada de estar haciendo misiones secundarias como había mencionado la verdad estoy checando para conseguir todas las mascaras posibles este es un juego que me gusta mucho pasarme completo así que vamos a estar un ratito por acá al menos haciendo hasta que terminemos las misiones secundarias si ya pasan de las dos me largo de aquí ya lo dejamos para la siguiente noche ya ya fue mi molo decidí ir por cámara o primero así que no pasa nada vamos directamente por acá creo que es este callejón si no estoy mal no es el de al lado es por acá bien vamos 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 absoluto gemorroso no me mereces ah si y que pasa si te enseño este baile wey tiene un tumor en la cara osea no solo no tiene cara sino que tiene un tumor el niño que carajo están haciendo que diablos gracias por enseñarnos gracias por enseñarnos estos pasos perfecto ahora que estaré en esta posición solamente ponerme hacia atrás maestro usted esta genial perfecto ok bueno ahora que hicimos esto nos toca cuantos mas que me faltan? una dos tres ok vamos a adelantar el tiempo si vamos a ir acercándonos al ayuntamiento es la fuente es la fuente nos queda entre 8 y 10 de la mañana así que es la fuente es la fuente es la fuente nos queda y nos queda para bailar hacia la afición a la noche recuerden chicos, si no saben qué hacer ahhh 10 no sé si no que podemos hacer en dos horas vamos a sacar al minuto si ya lo hice, si ya lo vamos a mostrar a partir del minuto hola 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 ay, parece que tenemos un visitante ay, me pregunto si es un cliente genial oh quieres jugar ay el manifesto de bombas así ok, vamos a jugar consigue una bomba de cada canasta no 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 Ok, pero después, ¿por qué hacen las piezas? Ha sido todo el tiempo posible Sí Hoy estamos volviendo y regresando en el tiempo, ¿eh? Esperas estar afectando la línea temporal Ahora sí Bien, todo Oh, querido, estás en un viaje ¿Tú eres el buscador experto que estaba buscando? Sí, sí, se buscó el espectro Oh, sí, sí ¿Qué es la cara de un profesional? Sí, gracias ¿Has creído esa persona que usted busca? Sí, tú las conozco La persona que quiero que localices es mi hijo Café ¿Lo conoces, no? No, no realmente Esa persona es su pez, es terrible Se me hace preocupado No puedo hacer que mi comida pase a través de mi garganta Y he perdido cinco Cinco, cinco toneladas ¿En serio? ¿No se nota? Ay, basta, cariño ¿Cuánto has hecho? Nada, ¿eh? Ay ¿Puedes encontrarlo? Sí, yo puedo encontrarlo Ay, claro que sí Es el experto, se va a dar con ti Bien, ya tenemos la segunda máscara Ahora, antes de ir a lo siguiente ¿Dónde están estos cabrones? ¿Dónde están estos cabrones Vamos a pasar el día para la normalidad Porque después tenemos que ir hasta el tercer día Tenemos tres de las cinco máscaras de hoy Y después vamos a ir a hacer las hadas de una vez ¿Dónde estás, cabrón? ¡Vamos! ¡Quiero hacer esto! A ver, voy por mi rebacha Sí, otra vez que me diga ¡Ay, sí! Ok, acepté el reto ¡No, no, no, joder! Ok O sea, no me afecta tanto porque al que acabo este pedo me sirve Tengo que perder tiempo, realmente Ok, están tocando los huevos, así que ¡Oh! ¿Para qué? ¡Pero sombrilla! ¿Qué pasa si hablo con ella? ¿Qué pasa si hablo con ella? ¿Qué pasa si hablo con ella? ¡No! 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 No me estoy siguiendo Solo vamos por otro camino ¡Te sentes al especial! ¿Qué culo es esto? Me gusta que puedes ir a los personajes O sea, puedes ir encontrando sus rutinas Eso está muy chido Vamos a ver qué es lo que va a hacer ¿Por qué Angie ya se disfrutó mejor en este juego? ¿De verdad serás más bonita si de las mías encontrarás más chidas de todo este pedo? Ah, sí lo está buscando por ahí Ah, sí, lo está buscando por ahí ¡Oh! Se ve muy triste ¿Va a hablar con ella? No, no es por mí, tranquila Ahora me siento mal Lo siento No quería hacerla llorar Ahora me siento realmente mal Pobre Anju No, 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 no me equivoqué No 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 Pues me lo quiero pasar Al fin estoy picado y quiero pasarme esa cosa O sea, después simplemente tengo que ir a salvar a la abuelita Y de ahí tenemos que esperar el tercer día Así que, tiempo tenemos A ver Tengo nueve intentos No, 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 no Ok, vamos a volver a intentarlo Vamos a volver a intentarlo Oh, debería ser detectiva y empezar a preguntar a la gente sobre café y no Ok, después de pasarme esa cosa No, puta madre Esto está difícil Me vamos a preguntar No, no, no me responde Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo vi este camino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a compartir esa felicidad con él, amigo! ¡No! ¡Una orgía! ¡No! Ok Estamos en el segundo día Todavía faltan 6 horas para que más El siguiente evento Así que podemos perder El tiempo con otra cosa Vamos a ver esto Las reglas son siempre Dispara todas las ojos Que puede ser el tiempo límite Si faltas una sube el pie Así que mira Voy a tratar de ser como quieras Nuestra Eh Nuestra record Va a ser el segundo día De nuevo No, 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 no 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 No, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Reventa! ¡Nuncuatro! ¡Oh! ¡Eso está muy mal! ¡Jeje! ¡Así que no puedes parar! Puedes jugar otra vez desde el principio, que hagan cubrir las lupias. ¡Tienes suficiente lupias! ¿Eh? ¿Morshu? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Ese menos! ¡Ok! ¡39! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Mi rodilla! ¡Ehhh! 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 ¡Verdas ropas! ¡Una blanca! ¡Una del bosque! ¡Oh my god! ¡Mi nombre es Single! ¡Y creo que soy lo mismo que tú, señora del Borque! ¡Gatego treinta y ninguno da miedo hacia mí! ¡Y para mí se quedaron de crecer! ¡Torso me voy a dar! ¿Pero por qué? ¡Miren! ¡Tengo la verdadera encarnación de un hada! ¿Y? ¡Eh! ¡Ehhh! 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 ¡Ahí está! Oh, Diarlus Ok, ahora por acá Ay, por fin a ver el camino ¡Gracias! ¡Bollitos! 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 Mira ¿Eso eres su caballo? 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 O sea, ¿ya no me conoces? ¡Oh! Ah, yo pensé que iba a funcionar Vamos primero con los tullitos Aunque hay varias cosas aquí que me gustaría checar, ¿eh? Sal de los cubos Escuché por mi abuelo que decía que la luna se va a caer Con algo tan grande estoy seguro que este rancho también caerá Todo bien Mi único arrepentimiento es que no voy a ver a estos chicos crecer Con tus tullitos ¿Qué te parece que te ha ido con eso? ¡Aaah! 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 Los gallitos en pollos se convertirán, solamente tengo que caminar, para estos evolucionar, vamos caminar, vamos para allá. Todos los gallitos en pollos se convertirán, para que se vuelva a su mamá, y después puedan procrear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la fotografía que tomaste. Esa es la fotografía que tomé. ¡Eh! ¡Ese es mi hijo! Aún no hace ese tipo de cosas. Ay, incumillante. Ese chico. Ese es mi hijo. Tan viejo como este. Y le sigue haciendo cosas bastante tontas. En tal vez lo pasé en mí demasiado cuando estaba jugando. Pero ese es un muy buen corazón. Bueno, gracias por todos los problemas. No creo que yo. No creo que yo. ¿Le puede decir algo a mi hijo conmigo? Le voy a decirle que no salga con ese outfit, por favor. ¡Bien! Ahora, sé que das mucho, pero... Bueno, son 19 rupias. Realmente me duele perder 19 rupias. Así que nos faltan dos cosas por hacer. La primera es... Una. Tenemos que regresar el tiempo. Sí. Amanecer del primer día. Sal Tudo. ¿Le podemos hacerlo? Ahora. Invertimos la canción. Y vamos a ir al templo Vamos a ir al templo para conseguir Las Hadas que me faltan Al menos hasta que se acerque la noche del primer día Cuando veamos que se acerca la noche del primer día Nos regresamos aquí y vamos directamente para allá Como en la canción Es arriba un lado, arriba un lado Me pregunto que se le habla a la parte de la parte de la parte de la parte de la noche Me gusta este juego porque creo que es uno de esos juegos que mientras, o sea, a medida que más lo conoces A medida que más lo juegas es como que ese juego va a ser perdido Porque ya conoce los secretos, hay cosas que no te explican Y conozco que tienes tío Ok, me atrasé un poquito Y conozco que no te explico ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡A ver, no sé qué es esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo querías apretar bonito a ti? Yo pensé que esa era de la máscara que tenía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 경é量 hermoso! ¡Gracias, 경é量, quieroro l Julius! ¡Gracias! ¡Mi dentro tu transpidasea! ¡Estamos lo menos orgánico! ¡Y 놓 nasty,aden! Listo, eres patético güey, eres patético ¿Vas a viajar? Pero es que esto no era lo que yo quería hacer, lo que yo quería hacer es encontrar tu alzadas Así la y te quedas güey ¡Gracias! 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 Entra de nuevo al templo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que colmena marrón Ah, ahí Venga, chapata Bien Ya no brilla Eso quiere decir que aquí estamos libres de edad Perfecto ¿Queda alguna de aquí? Sí, todavía queda nada En la quinta habitación A la que se llega a través de abrir una puerta mostradora y una araña en una de las esquinas Ok, quinta habitación Vamos a ir más lejos del lago Gira justo antes de sacar al agua y le tomas de pulso Ok Esa es araña, ¿no? ¿Quién es el lago? Vaya puntería de mierda Venga, chen para acá ¿Va de forma que te vas a mover desde abajo? Sí, ya sé Esa es la que está aquí abajo Imagínate medio suicida, pero funcional ¿Queda alguna más? ¿Queda alguna más en esta sala? Movimiento suicida pero funcional Ya no brilla perfecto ¿Te puede decir algo no te enfadas? Dime, dime, dime No dime sin miedo, dime sin miedo No recuerdo como te conocí No, no te preocupes, carnal No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí hay hadas? ¡Sí, aquí hay hadas! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque por ejemplo aquí ya no tengo palitos Pero, 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 pero Lo que sí puedo hacer Es que voy a regresar por acá Ah, porque Porque ya no tenía palitos para regresarme No, 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 tengo que regresarme por acá Tengo que estar matando Tengo que estar matando esta Porque esta es la que me permite Están matando palitos He hecho es lo que voy a estar haciendo Voy a estar subiendo y bajando para repaunear esta Y conseguir todos los palitos posibles Tengo que prender todas las luces Y ya que prender todas las luces Está colado Disculado Me da, yo creo que acontrol, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 osea tengo nada asi que no me preocupo ah pues si tenia que matar a todos aqui en el twitch es axel pero tambien mi nombre real es alejandro bien listo axel vale mucho gusto vale 15 perfecto vamos a buscar la puerta es que segun yo estas cosas seguian apareciendo por eso no las esta intentando matar no esperate se me interesa yo soy uciel con gusto uciel ah mira que curioso aqui no hay nada de donde es? de veracruz de la ciudad de mexico veracruz y tu? vaya soy de sonora cool cool igual mexicano sal gritos de guerra feliz pozole por cierto feliz pozole no te alejes no te alejes siga sigues 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 bien fällt mis pozole la saquita bichicha ponemos la escalera de ambos lados vamos a dar las flechas tenemos esto no te preocupes carnal a mi no me molestan las preguntas no te preocupes con la fecha es la que es la que es la que es En ocasiones varios sigo en los canales y después no sé quién es quién. Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Adiós. 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 Ay, ay, ay. ¿Qué? Me equivocé de botón ¿Ve aquí? ¿Qué es para acá? ¿Qué es para acá? Eso hace que sea... 11, faltan 4 Bueno, otra vez, otra vez Hoy estoy a tiempo, a ver, son las 2 de la tarde en el cuello El primer día 4 ya casi Bueno, acá ya son las 4, 4.14 Pero es que, o sea, me dormí como a las 8, o sea, me dormí como a las 8, entonces me desperté a las 2 Entonces descansado, descansado estoy ¡Joder! 2M en mi vida real, ¿en serio? Acá son las 4.15 No sé Ah, la máquina, no, sí está cool Tío, en mi caso fue como que me dormí como a las 9 9, 8, o sea, me dormí muy temprano, estaba muy cansado, iba a ser stream temprano Esa era la idea O sea, por una vez se la debía hacer stream temprano, pero la verdad fue muy fuerte Ok, voy a ir moviendo, voy a ir moviendo Ok, voy a ir moviendo, voy a ir moviendo Joder Joder Pero no está el duro Una vez llegué de la escuela a las 3 a.m. y me acosté a estar en el 3 a.m. y me acosté a estar en el 3 a.m. y me desperté a las 6 a.m. y me desperté a la escuela de nuevo ¡HALA FUK! Me ha pasado algo parecido Bien Crié que era viral cuando me to Brazilian me dijeron que era el día siguiente Suelen pasar, suelen pasar Pero es que también es como de que, es como que el pero Rosasto está cansado que es como de que ni siquiera los dos no, ¿sabes? ¡Ven para acá, culera! Que no comí, no cené y no desayuné ¡Aww, fuck mijolillas! No, no vamos a entrar por acá, porque tenemos que regresar por acá ¿Me regresarces? ¡Dos! ¡Ah, y amo cuando me sale eso bien! ¡Ay, amo cuando me sale eso bien! ¡Pero les escuchaban cómo ha hablado la cara con la máquina! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y la última está en esta habitación! ¡No! ¡Ah, no, ya! ¡Ah, y con quién la llevo! ¿Y con quién la llevo después de conseguir hacer esa misma en la ciudad reloj? La Cueva de la Granada ¿Y hasta dónde chingados está? ¡Ahh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Bien! Ah, sí, si, pudiera ser el reloj O sea, no es una específica Vamos a volar Así es. Cierra el reloj. Cada templo tiene sus hadas. O sea, sé que cada templo tiene sus hadas, pero que no sé si cada templo tiene sus hadas. Si no, ir a la cueva específica de esa hada para dejarla. O sea, si no hay últimas, lo que voy a hacer es que voy a regresar. O sea, voy directamente a mi casa. Sí, son específicas. Ok, vamos para allá. Si son específicas, tiene que estar por acá. ¿A dónde vas? Es que si son específicas, tengo que ir a la cueva que está por el... ¿Prederlo? ¿No? ¿No? O sea, iba bien. O sea, no tengo, por ejemplo, miedo que salga por acá. Bueno. Bueno, vamos a quedar por acá entonces. O sea, vamos. No puedo regresar a hacerlo. De hecho, me sirve porque por ahí tengo que hacer la foto. Vamos a hacer la guía. O sea, me hagan un pato para la guía. Ya para la siguiente, tratar la parte de los grons. Sí, hay por acá. Sí, hay por acá. Bueno, ya para la guía. O sea, me hagan un pato para la guía. No hay por aquí. No hay por acá. Tase una parte de los grons. Un pato para la guía. No hay por acá. Ups, hay por aquí, tendré que invitarlo aquí. ¡Voad la guía! Chacos de invadirme y por aquí. O sea, me hagan un pato. Inquisto en un pato para la guía. No No, si tenia que ir para allá Ok, hay tiempo, hay tiempo todavía No, pues si, es que no tengo que ir al templo O sea, no creo que tenga que ir consiguiendo siempre la misma hada amarilla Cada vez que quiera pasarme esta cosa Ah, no, 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 o sea, esa ya la conseguí De hecho es la que me da la máscara Pero no creo que tenga que tener esas amarillas Deben tener esas propiesadas Ya no se nada, mejor juega tú Ok, si ahorita lo intentamos Si ahorita lo intentamos Ah, como creen, no nos da nada A la Juve seríamos ahora aquí Creo que es aquí No, y las escutas Ah, ¿sí? ¿se va a estar conmigo así? ¿sí? ¿se están activas? ¿las alertas de touch están activas? ¿sí? 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 ¿se va a estar conmigo así? Lleéééé, sé que la porta stop-light. Igual es aquí. Ah, estoy, estoy... No sé si el 20 Studio. ¿Es el 20 Studio, tú? ¿uno de ese? ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Será aquí? No Fuente Pelagra Hada Pantana Bueno, ve a mi que me toco, va, va, va Ya vi dónde es Bueno, no vi exactamente dónde es, pero ya vi exactamente dónde tengo que ir para ir Está padre tu emote, ¿tú lo hiciste? No, de hecho me los hizo otra youtuber que, otra streamer que, con la que trabajamos, eh, bastante juntos, que es esta de, eh, Sharinoko, es dibujante, entonces ella fue la que diseñó los stickers del canal, hay bastantes de hecho Pues resulta, que tenemos que regresar a WuFang Porque resulta, que la puerta helada, está aquí mismo Acall Waaaaaaaa Aaaa Baa Baa Aaaa Ahora, la pregunta es dónde Criah 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 pero esto no fue el culpable ok, desde ahí llegué ok, ahora sí le tenemos que meter prisa es una pieza de corazón pues nada más que sé ese espacio que está ahí no, es una ropa ah, bueno, no me interesa ay, no de hecho, no sé por qué lo estoy haciendo así si puedo hacerlo así o sea, algo me saques acá ok, tenemos que apurarnos porque tenemos hasta las no tenemos que regresar a las a las 10 a las, ajá, como a las 11 mejor dicho para poder hacer la misión de la viejita y de las bombas este fuente de la gran hada pantano mayor asmasca hola chicos de la derecha estarán los minutos en el cual encontraremos a cada para que puedan avanzar como les plazca si, el problema no es cinco trazadas o sea, Google lo sabe todo y listo chicos al tenerlas todas podemos ir a ver al gran hada en el bosque de las catalanas ajá pero ¿dónde está? ¿qué tal chicos? esta vez voy a ser un poco más rápido porque este video solo es para complementar los videos de las hadas y un pequeño extra así que vamos por las ubicaciones de las fuentes de las hadas gracias hasta llegar a la planta por mar con un dibujo de la princesa Deku una vez aquí entraremos en la flor Deku para volar hacia la planta por mar que tenemos a nuestra derecha solo tengan un poco de cuidado ya que... ah, ok ok, ok vamos a estar volando el video ¿qué tal chicos? seré más rápido en este video tú, apúrate si, no me interesa tanto donde está solo quiero encontrar las hadas vamos a hablar vamos a hablar ya que tiene que ser la velocidad al parecer es hacia acá antes de entrar voy a hacer esto para no perder tanto tiempo bueno, mejor dicho perder tiempo porque necesito que sean las 11 para ser la última máscara que nos falta por hoy ya podemos avanzar con los gorons ya ya ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh! ¡Joven chico, fuerte! Soy el Granada del poder Gracias por recordarme de mi roto y separado cuerpo a la normalidad Como agradecimiento, te enseñaré una progresión para regresar a las técnicas de spa ¡Ay sí! ¡Toma! ¡Toma este poder! ¡Tómalo! Me siento mareado ¿Qué me estás dando? ¡LCD! ¡Oh! Ahora lo comprendo ¡Bien! Probaste tu primera droga Manejaste tu ataque de giratorio con la espada ¡Bien! Ven Ven a verme cuando se dice que es... ...es... es... 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 ...confriter alguna debilidad... ...alguna vestimenta... ...de despiste encantado... ...como... ...que agradable sujeto ahora... vamos a hacer otro reloj Ah, no, ¿verdad? Estoy satisfecho con mi cuidado No hay nada mejor que después No hay nada mejor que después de un ¿Cómo se llama? Después de una lucha tranquila Contra un jefe Que te, ¿cómo se llama? Que te traten como mereces Ahora solo tengo que estar por acá Mira, acá está el hijo de puta No soy sospechoso No estoy haciendo nada sospechoso, realmente Solo que esa granada parece travesti Un poco Ok, tenemos que matar O hasta las 11 ¿Qué vas a aprovechar a hacer esta? ¿Qué te parece? ¿Quieres jugar, pequeño? Ok, ok Ok, vamos a jugar esta flor de Q Y vamos a probarlo Si el tiempo se toma Conseguir todas las rupias más rápido De lo que el récord actual Tenemos que ganar un premio ¿Vamos en directo? Ah, sí Sí, a veces Sí, a veces Está tratando como que dejar de tomar Pero No es tan fácil O sea, de por cierto O sea, de por cierto Ay, no te quieras pasar de ¡Ah, qué tonto! Ya que sacamos Ya que sacamos Joder, puto Link Joder, puto Link Joder, puto Link No, parame, Slick No, parame, Slick Test Ok, último intento Por si ya van a ser las tres Me quedan dos intentos más Ok, ya funcionan Ok, ya funcionan No seas mamón No seas mamón No seas mamón Ok, último intento La verdad no tengo idea No, 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 no No, no, no Vamos a dar eso para acá Porque tenemos que estar pendientes de esta misión Ero 1-10 No, 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 no Se pone que esta señora viene para acá y llega a este hijo de puta a robarle No, 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 no Antes que nada No, 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 no Listo Gracias Como no logramos conseguirlas No, 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 no Vamos a dar más o menos de nada Finalmente Y vamos a volver a caer Vamos a ver más o menos como empieza y ya las regresamos Milrée ¡Oh! ¡Oh, esa es ok, tío! A la madre Ok, esta mascar sirve para esto Para esto, básicamente es una bomba en tu cara ¿Cómo te fue con el temblor que pasó por allá? No estuvo tan fuerte, si te estoy sincero En este lado yo no lo sentí Pero dice que se estuvo pesado No vemos esto, se abre esto Y aquí podemos ir con los borones Ok, me gusta Vamos a guardar Vamos a reiniciar el primer día Ahora que ya sabemos que hacer Solo te quito vida, ¿no? ¡Sí! De hecho no se por qué hice esto Si pude haber hecho la canción del tiempo Y ya con eso me quedaba El dinero Traigo 19 rupias Traigo 19 rupias Ok, vamos a dejar el dinero Oye, un hueco Este ya lo hicimos 19 rupias Se lo tendrás mañana Buen punto ¿Qué? ¿Qué da... ¡Suscríbete! 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 ¡A la madre! ¿Es que nada? ¡Suscríbete! 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 ¿Esta ya? Hecho si tengo bombas ¡No! ¡No! Bueno, no importa ¿Eh? A ver, abajo, abajo, arriba, a un lado, arriba abajo, abajo, arriba, a un lado, arriba, a un lado, arriba, abajo un poco la boca de cuando sale de ahí ¿Están aquí bajando? ¡Arriba, abajo! Es una escenariana grande Bueno, ahora sí vale la pena regresar. Es mi vida culero. Bueno, se les quiero. Vamos con el panquero. Vamos al banco. Mi pregunta es que si veo un café con su máscara es cuando tengo que hacer las cosas, ¿no? No. Este es uno de mis dos juegos favoritos que me ponen 3 y 4. Así que es muy fácil que me quede super mega picado. O sea, me pasa muy seguido. Oye, banquero. Un poquito que hay que hablar. ¿Te necesitas algo? ¿Te acuerdas? ¿Aquí? ¿Lo hace desde ese momento? Ok, el 83 Estejo haciendo 30 de la sucia Wow Vamos a regresar el tiempo Esta me he visto dinero Bien, yo estoy bien hasta eso Me está yendo bien monetariamente Muchísimo trabajo Pero me está yendo bien monetariamente Como dijo Regresar a la Mercedes del primer día Tengo curiosidad de eso Así que vamos a ver si lo puedo hacer de una vez Y ya después ahí lo dejo Ya son 3 horas de stream Y hacía rato que no haces un stream tan largo Es al revés Sí ¿Dónde estás? Café Ah, ya entendí ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué dentro del reloj no va a ser el tiempo? Muy buena pregunta ¿Seguro si avanza, no? Es la de café Es la que tienes que conseguir para hacer todo este rollo Está cerrado Ay, debo esperar a que el chingado Eso regrese Entonces O sea, hay que esperar a que regrese En ver a por si lo dejamos para después Ah, pero Él solo deja la carta, ¿verdad? No mames, café Qué lento eres, güey Ok, vamos a dejar el stream acá Puedes salvar tu progreso Y así estará explicando Desde el tiempo Vas a verse mi nombre Sí Bueno chicos Gracias por acompañarme el día de hoy Este Vamos a dejar el stream por acá Ya para descansar Aunque son los tomas Porque van a ser las 5 de mañana Ay, Dios Chicos Gracias por acompañarme Gracias, Susiel Nos Vemos Genial directo Gracias, gracias Nos vemos Mañanita